Hola a todos y todas, en esta oportunidad me voy a hablar sobre los referentes técnicos de educación inicial. Estos se constituyen en el marco técnico que orienta las acciones educativas que acontecen en las modalidades de educación inicial. Estos deben reflejar los avances, las apuestas tanto políticas y técnicas que va desarrollando y va aconteciendo en el país y que nutren y enriquecen la práctica pedagógica de las madres y los maestros. El país cuenta hoy con los referentes técnicos de educación inicial que están integrados por dos seres. La primera que nos habla sobre las condiciones para favorecer la calidad de los escenarios de educación inicial en dos de las modalidades del país y la segunda que nos habla de la apuesta pedagógica que está como al servicio de las maestras para que ellas puedan enriquecer su práctica, revisar las concepciones, los modelos, las estrategias y la forma como ponen en práctica, digamos, todo este bagaje pedagógico con los niños y las niñas. Queremos invitarlos a participar en este proceso de reglamentación a través de un aplicativo virtual, dado que es importante contar con sus opiniones. Muchas gracias. Gracias.